Voy a tomar asistencia, discúlpeme profesor, si no le molesta. Facundo Duret, ¿te das presente? Ausente. Nadia Bonasic, no veo. Uriel Muñoz, presente. Media llegada tarde. Este es presente, pero ahí, sobre el filo. Media tarde, mamá se ríe, ahí, o sea. Brian Palacios, presente. Brian Ojeda, ausente. Wilson N. New, perfecto. Maximiliano Borrigueto, entrenador de triatlón, Odisea Team. Gino, hijo de Maxi, está presente. Perfecto. Un aplauso grande a los muchachos. Acá están nuestros deportistas, que se dividen en lugar a dudas, son embajadores de nuestro deporte. Quiero felicitarte, porque lo hacés a Don Olem, lo hacés de corazón. Esto de poner el gimnasio y la predisposición para que chicos que, por ahí, si no tienen otra posibilidad de acceso económico, por ahí no tendrían la chance de estar siendo entrenados, como sé que le estás poniendo toda la voluntad. Y ustedes, realmente los felicito de tomar esta chance, de tomar esta posibilidad, porque sé que les fue muy bien en el Maratón de Reyes. ¿Es la primera vez que estuvieron corriendo allá en Concordia? Sí, en Concordia sí. Perfecto. ¿Y gatilló municipio, pasaje, todo allá de Enriquito? Gestionado, sí, nos ayudó un montón Enrique. Maida. Sí, sí. Bueno, en la familia de Cresto muchas gracias, porque hacen esas cosas para ir a participar. ¿Hace cuánto lo venían entrenando los chicos? Particularmente a ellos y a los que no venían, sí, a los seis. Cuatro meses, más o menos. Ellos aprendieron a nadar de cero y bueno, ahora... Perdón, aprendieron a nadar de cero. No sabían nadar. En cuatro meses y hoy corren triatlón. Exactamente, algunos no sabían flotar tampoco y bueno... ¿En serio? ¿Quién no sabían nadar de ustedes tres? ¿En serio? ¿Me estás matando? ¿Y ya en cuatro meses juegan y participan en triatlón? Exactamente, exactamente. ¿O son muy buenos o vos sos muy buenos o son excelentes? ¿Todos cómo es? No, el secreto es el esfuerzo que ellos han puesto, digamos, que no faltaron prácticamente a ningún entrenamiento y bueno, ahora están los frutos a la vista. ¿Entrenamiento intensivo, por lo que veo, no? Sí, progresivo, de menor a mayor, digamos. ¿Y cómo es el entrenamiento de los chicos? A ver, el triatlón de La Paz no es moco de pavo, es un certamen internacional, ahora los legisladores quieren tratar de consagrar lo capital nacional del triatlón. Digo, van exponentes pesados, corredores de estirpe. ¿Cómo se están entrenando en esta oportunidad? Contame un poquito vos. Sí, por ahora vamos entrenando prácticamente como siempre. ¿Todos los días como es el entrenamiento? Sí, tenemos días para ciertas cosas. Si te tenés que gastar, te gale, jodido el profesor, muy exigente, manodura. Si él no es exigente, él siempre te dice, vení, vení, te insiste, porque él quiere que nosotros progresemos y que demostremos lo que hacemos. Contenedor, me parece muy bien. ¿Qué viste? ¿Por qué elegiste estos seis? Bueno, en realidad, para hacer un resumen de la historia, hay un chico que es de atleta compañero nuestro, Alejandro Alonso, que es docente y es preceptor de muchos de ellos, y los fue incorporando al grupo, bueno, a cambio de que estudien en la escuela. Y a partir de ahí se pusieron las pilas y bueno... A ver, pará, 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 ¿cómo fue el plan canje? O sea, vos los entrenabas para que ellos rindan si ustedes no abandonaban la escuela. No, no, no abandonar, pero por ahí mejorar algunos, no en el caso de todos, pero... Levanten la mano quién estaba en cinco o seis las notas, me gusta, me gusta la sinceridad. Venían para abajo con las notas. Pero mío es... Perfecto, sí, Peletti, vos la única vez que pasaste de grado fue haciendo un hueco en la pared. No sé todavía cómo te recibiste, sí. ¿Y por qué venían cabibajo las notas los chicos? ¿Por otras cosas de la vida? No, 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 nosotros, ¿no? ¿No había onda? Claro. ¿No le encontrabas incentivo? Sí, después Alejandro Alonso, cuando nos metió a entrenar, nos dijo que subiéramos las notas. Y si subíamos las notas podíamos seguir entrenando. O sea que te agarraron de las calipes. Te dijeron, vamos con las notas para arriba y yo te entreno. Sí, yo creo que era mejor para nosotros. Bien, ¿eh? ¿Vos también? ¿Vagoneta? ¿Vagoneta para el estudio? O sea, te mordía el libro. Mirabas el libro y decían, claro, hay que quedar lindo de adorno. Y por qué, che, en casa mirá mamá como te dice, me está agradecida mamá, la veo contenta ahora. Si vos veías que en casa mamá no estaba muy contenta porque vos no estudiabas mucho, ¿por qué no te ponía las pilas? De vago nomás. De vago nomás. ¿Qué edad tenés? 16. 16, ¿vos también? Sí. ¿Vos 19? Están todos en secundaria, obviamente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, me alegro que sea un incentivo este, ¿no? Ese es la recompensa. Claro, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ello más allá de cómo... Usted entiende que lo que hace en él no es una recompensa para él, sino que es doble recompensa para ustedes, ¿no? Eso está claro. Es formación cultural, educación, que es la única herramienta que lo salva el día de mañana. Y también, ni más ni menos, condiciones físicas para desarrollarse a nivel deportivo. O sea, él no tiene nada de beneficio, es todo beneficio solidario hacia ustedes. Por eso te felicito, está muy bueno. Gracias, gracias. A ellos, más allá de cómo rendía cada uno en la escuela, a nosotros del minuto cero que empezaron a entrenar, empezaron a dejar todo y no faltaron nunca, prácticamente. Qué bueno eso. Si llovía preguntaban, pero estaban ahí al filo del cañón para entrenar. Bueno, me parece muy bien. ¿Y hoy qué sienten? Que se hubieran perdido una oportunidad hermosa, ¿no? Hoy que están en cuatro meses que van a correr el triatrón. ¿Están nerviosos, no están nerviosos? ¿Es la primera vez que hacen triatrón los tres? Sí, yo ya hice una. ¿Ya hiciste una? En Valle María. En Valle María. ¿Y cómo fue la experiencia? Me encantó. ¿Te encantó, no? Sí, me encantó. ¿Cuántos kilómetros ahora? Ahora son 750 metros nadando, 20 kilómetros de bicicleta y 5 corriendo. Mamita, ¿cómo te quedas ahí? ¿Y cómo venimos? ¿Para las tres disciplinas todo ok? ¿Te sentís bien en alto rendimiento? ¿Y vos cómo te sentís? Estoy bien. Muy bien. ¿Te sentís capaz en alto rendimiento? Cuatro meses aprendiste a nadar. Una locura. ¿Me siento conforme? ¿No sabías ni nadar? Increíble. No, no sabía nadar, nada, nada. Qué barbo, ¿vos tampoco? No, yo no sabía nadar. ¿Qué le tenías miedo al agua, che? Nunca me había estirado. Eran barbo y la ducha por las dudas. Si era en la plaza todavía, pero pasábamos lejos. ¿Y cómo lo ves, profe? ¿Tienen chance los chicos? Sí, sí, ellos compiten en categoría mountain bike. Y la verdad que sí. La vez que fue a Valle María estuvieron las primeras puestas. Y más allá de eso, nosotros lo que le inculcamos por ahí es lo que es la disciplina del deporte. Y por supuesto, en un segundo plano, tratar de superarse, digamos, y ver si pueden conquistar algún logro deportivo como para seguir motivándose. Pero lo principal es que vayan a entrenar y ya estén en... Nada se logra sin esfuerzo. Y de última, si no se logra los objetivos que uno siempre pensó, sepalo que lo intentaron. Y esa es la filosofía de la vida. O sea, nada se logra sin esfuerzo. Si no lo intentás, menos. O sea, solamente teniendo capacidad, tenacidad y constancia, las cosas llegan. Tardo o temprano llegan, ¿sí? Obviamente que uno después quiere seguir subiendo, ¿no es cierto, el peldaño? Sí, tenemos un par de antiparras para prestarte. Gracias, Cris. Bueno, Maxi, ¿cómo es el tema de Odisea? ¿Cómo es el entrenamiento? Yo tengo que bajar 28 kilos primero, pero después te corres lo que vos quieras, ¿sí? La coneja, lo de esto. ¿Cómo es el entrenamiento de los chicos? Contanos, ¿dónde los entrenás ahí en Odisea? Claro, nosotros a partir de... Teníamos otro lugar de entrenamiento, pero a partir de esa idea del municipio de liberar ahí lo que es el puerto, a través de Activa Paraná. Sí, señor. Estamos entrenando ahí en lo que es la Sala Mayo, en la zona del puerto. A la siesta hacemos ciclismo, es una cuestión de tránsito, y a la noche hacemos la parte de pedestrismo. Y la natación, cada uno, algunos nadan en sus clubes, con los chicos vamos al Club Echagüe, que también nos da una manito para que sea un poquito más accesible para todos. Bueno, y ahí entrenamos. También tenemos ahora, hace unos días, las piletas de la toma vieja para aprovechar. Bien. Así que tenemos varios lugares de entrenamiento, y hay días donde entrenamos una sola disciplina, y otros días doble turno. ¿Y la Maratón de Reyes, cómo les fue? ¿Se sintieron bien? Bien. ¿Les gustó también? Sí. ¿Conocían Concordia? No. ¿Les gustó, no? Sí, me encantó. Muy bien. Salieron de la mitad del staff para atrás, mitad del combo para adelante. ¿Cómo llegaron? Para adelante. Para adelante. ¿Vos más o menos? ¿También para adelante, amigo? También. Bueno, muy bien. ¿Novias cuántos cada una? ¿Eh? ¿Montón? Mirá, mamá, cómo se está calamarando. ¿A partir de la tele? A partir de... No, Río, de tanto correr, correr, me imagino que... Hola, te dejo mi tarjeta. ¿Te paso, no te paso, te acompaño? ¿No? No. De eso no nos metemos. ¿Estamos focalizados en otro tema? Sí. Sí, perfecto. El de 19, no te hagas la gana, ¿eh? Bueno, muy bien. Maxi, felicitaciones. Bueno, gracias. Me pone muy orgulloso porque estas son las lindas historias de vida que por ahí uno no conoce, cuando los brazos solidarios se extienden y que exclusivamente lo hace gente como Maxi, como otras instituciones, porque sabe ver los potenciales que hay en cada uno de los lugares para que los chicos se desarrollen. Y, e indudablemente, la contención pasa por el tema del deporte. Sí, déjame dar un saludito a los chicos de Odisea Team, que son parte de los adultos, que son parte y que también aportan y gestionan cosas para que a los chicos no les falte ningún elemento. Y, bueno, Maida Crece también, que es compañera, triatleta, va a correr también el fin de La Paz y ella también siempre nos da una manito desde su lugar. Muy bien. Si este fin de semana yo no llego a la alargada del triatlón, ustedes arranquen, ¿sí? Yo cualquier cosa después lo llamo y ahí estamos hablando, ¿eh? Quiero que vengan con el trofeo el lunes acá, del primer, segundo, tercer lugar. Así sea de la copa de madera, la de bronce, la de plata o la de oro. ¿Está claro? ¿Eh? Felicitaciones. Un aplauso grande para los chicos. Ahí está.